El Saludo Cordial José Santa María Y seguimos con los saludos Para la familia López García Hasta Felipe Ángeles Para el buen amigo Tomás Ventura Y su hermano Víctor Alias el Profe Mira como la goza También podría mirar un saludo especialmente para Esmeralda Silverio Para la familia Silverio Ortiz Para Fabián Cruz San Juan Para los amigos de San Gregorio Para la familia Mendoza Por ahí para mi gran amigo para Jocelyn Islas Hasta Rancho Nuevo Pantefec Puebla Por ahí también enviando un saludo cordial Para mi compadrito Isaac Pedro Hasta Tenexco Pantefec Saludamos a la familia Ramos De San Pedro Sintacuapa De igual manera para la familia Rivera Cordero ¡Ea! 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 Y nos vamos hasta San Antonio el Grande La familia Mérida Rota ¡Paná! Mérida Rota ¡Vecame! Mérida Rota Y nos vamos hasta San Francisco Para los amigos de Juntachica Y saludamos al buen amigo Carlos Díaz Desde Xololoya, Patepec Familia Gabino Martínez